¿Están? ¿Todo bien? ¿Cierto? ¿Estamos haciendo? ¿Si quiero tomar? Yo no tomo, ¿vale? Te digo el tiro. ¿En vaso? ¿En vaso, chicos? ¿Ah? Ya. Cuando me hablas de un canto negro, otro modo de llegar. Cuando me hablas no escucho, ni deslumbro a otro lugar. Cerca de la montaña, donde no conozca el camino. Y un aguilucho se posa a salir con la salta. ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo armas ni nada que pueda necesitar Esto parece ficción, pero te digo es lo más real Desde que empezaste a moverlo y tanto te habla La conciencia es a la vez testigo fiscal y fue Tengo mis hojas limpias de que no voy a dar Acontar hojas de suelo y cambiar hasta lo bueno En algún lugar parecido a los barrios transversales Un cajón antiguo partizado de polvo y humedad Cuando un par de tijeras, llaves, uso para desarmar Lo que me siga y lo que no, lo que fulgura el albora Es solo un cuarto hueso, separo hueso, tengo que guardar La conciencia es a la vez testigo fiscal y fue Tengo mis hojas limpias y no me llevo nada A contar hojas del suelo y tallar hasta lo bueno En algún lugar parecido a los barrios transversales En algún lugar que pueda guardar Espino y Arrayán Espino y Arrayán Que me pueda llevar En algún lugar Que pueda guardar Espino y Arrayán Que me pueda llevar En algún lugar En algún lugar Que pueda guardar Espino y Arrayán Que me pueda llevar En algún lugar Que pueda guardar Espino y Arrayán Espino y Arrayán ¿Quién me vuelve a llevar? No quedan espacios en los reconditos de mi cabeza Donde alguien vivir tranquilo y en paz Llame delicadamente para no despertar Los espíritus del valle que descansan más allá Gracias a la vez, testigo fiscal y juez Tengo mis sucas limpias y no me llevo nada Contar un cast de sueño Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!